Música Arrancando con Paralelo Cero te vamos a presentar el exitoso Sport Cruiser Canestari 245 una muy confortable embarcación que en esta oportunidad está motorizada con un Honda 250 HP de potencia todos los detalles en esta primera nota pasamos a nuestras conclusiones luego de probar esta Canestari 245 Express Cruiser con motorización fuera de borda voy a empezar mencionando las características generales su eslora es de 7 metros con 65 mientras que su manga es de 2 metros con 60 y su puntal es de 1 metro con 55 el calado del casco es de 40 centímetros y su motorización es fuera de borda con una potencia admisible que va desde los 200 a los 450 HP su tanque de combustible es de 180 litros el de agua potable es de 60 litros y cuenta con una habilitación para 8 pasajeros Música El modelo está desarrollado sobre el mismo eficiente casco que la exitosa versión con motor dentro-fuera el diseño de la nueva popa es eficiente y está bien resuelto considerando que integra con naturalidad la motorización fuera de borda y que además conserva el solarium en ese sector las comodidades y equipamiento del cockpit son también un aspecto destacable por su diseño y funcionalidad el puesto de mando tiene una cómoda butaca con suplemento de altura para poder timonear parado como así también respaldo de dos posiciones para poder sentarse mirando hacia popa mientras no se navega el tablero de comandos es completo y desde este sitio se logra una inmejorable visibilidad a la hora de navegar completa en este cockpit un asiento solarium en popa, una bacha conservadora de serie y el amplio asiento solarium de popa con respaldo de tres posiciones pasemos al interior y veamos las comodidades en los 7 metros y medio de este Sport Cruiser el interior presenta la incorporación de una novedosa conejera de una plaza sobre la banda de babor con muy buena iluminación y ventilación el resto del QD es amplio, voluminoso y con un baño compartimentado sobre la banda de estribor de considerables dimensiones la Canestrari 245 por soporte y diseño reúne las características necesarias para navegaciones de travesía esta unidad tiene instalado un moderno motor Honda BF250 4 tiempos un eficiente equipo japonés de 6 cilindros en B 3583 centímetros cúbicos de cilindrada y un peso en seco de 278 kilogramos está equipado con la hélice original de acero inoxidable de paso 21 pulgadas con esta potencia se la siente altamente eficiente la embarcación tiene rápida salida a planeo navega con soltura y tiene buena actitud en cualquier condición veamos nuestros registros a 3800 RPM navegamos a un crucero promedio de 26 nudos a 6000 RPM su potencia máxima erogada alcanzamos los 46 nudos el consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 30 litros hora concluyendo la Canestrari 245 Express Cruiser con motorización fuera de borda es una embarcación atractiva por su diseño amplias comodidades exteriores y mucho confort interior comunidad náutica.com sumate se parte de este mundo pero en el orden de los 30 minutos atractiva que es más fácil lo que es más fácil se engane Gracias.